Nos acompaña la joven golfista mexicana, María Fazi. Bienvenida, María. Gracias, Pablo, por recibirme y un gusto estar aquí con ustedes. ¿Y cómo va el golf en la Universidad de Arkansas? Cuéntanos. Bueno, este semestre no fue el deseado ni para la universidad ni para mí. Nos vimos ahí muchos problemas en el campo de golf, no nos encontrábamos. Pero bueno, como en todo hay altas y bajas y hemos aprendido mucho y yo creo que el semestre que viene... ¿Hace falta luego en la vida que tengas una rachita mala como para pensar todo de nuevo? Sí, porque hay muchas veces que puedes tener suerte y que las cosas salgan aunque no las estés haciendo tan bien o estés con un mal swing o alguna cosa, pero bueno, te salen bien, entonces no le pones tanto trabajo a esas cosas. ¿Qué te costó más trabajo? Yo creo que fue la parte de la cabeza, no estaba como muy bien. Todo este semestre fue muy difícil, extrañé mucho mi casa, no veía a mis hermanos y bueno, fue como eso que me costó estar bien afuera. Más la parte anímica que el driver o que el... Sí, no, no, el driver andaba bien, el pot muy bien la verdad, pero bueno, yo creo que si no estaba bien, yo con la cabeza era muy difícil poder jugar bien. ¿Es un proceso de maduración quizás? Sí, la verdad que aprendí muchísimo este semestre, no de la manera que me hubiese gustado por supuesto, pero me la vi muy difícil y bueno, es parte del proceso y estoy contenta de estar de regreso y preparándome para el siguiente semestre. Oye, y parte de este proceso es seguir jugando porque te preguntaba Pablo fuera de micrófono qué vas a estar haciendo en el verano y es un verano en el que tienes compromisos, cosas importantes, regresas, alcanzas la siguiente semana y tienes una calificación a torneo. Por supuesto nos hablas del clasificatorio para el US Amateur que es importantísimo para cualquier orden de tu edad. Entonces, pues rápidamente cambiar el chip, ¿no? Después de este semestre que dices que fue complicado, volverte a meter, a enfocar en lo tuyo, parece que obviamente encontraste qué es lo que no estaba funcionando muy bien para tener un muy buen verano y después tener un cierre del año muy bueno. Sí, así es. Sé las cosas que tengo que trabajar, tanto mentales como físicas como técnicas y bueno, me he estado preparando todas estas semanas después de haber terminado la universidad para, porque como tú lo decías, tengo un verano bastante ocupado y tengo que darle la vuelta a la página y empezar a prepararme para lo que sigue. Y a ver, cuéntale a nuestros amigos, para que estén pendientes lo que nos decías a nosotros, cómo va a estar tu verano, qué vas a estar haciendo para que puedan estarte siguiendo y saber cómo pueden ir caminando las cosas. Bueno, pues ahora el lunes de la semana que viene juego un clasificatorio para un torneo del LPGA que esperemos que pueda calificar y jugar de viernes a domingo en Arkansas. Y después, bueno, tengo un par de días en Orlando entrenando con mi coach y después juego la clasificación para el... ¿Tu coach es la universidad o tu coach de México? Mi coach de México que vive en Orlando. Ah, ya. Este, y es español. ¿Quién es tu coach ahora? Eh, Chema Sánchez. Ya. Él trabaja con la federación o ahí lo conocí y bueno, ya llevo un año y medio con él. Y este, vive en Orlando, entonces me queda muy cómodo porque es mucho más cerca que venir hasta México a poder entrenar con un coach mío y no nada más desde la universidad. Ok. ¿Respiraste, yo voy a, perdón que traiga el tema, respiraste fútbol y debes de jugar bien fútbol, ¿verdad? Sí, eh, me gusta muchísimo, la verdad. ¿Que le vas a mineros ya? Sí, por supuesto, apoyando al portero. ¿Y no puedes jugar tal vez allá? Hermano, ¿quieres por ser un palmineros ahora? Sí, ¿no puedes jugar en la universidad también, soccer? Eh, me encantaría, pero aprendí la lección lastimándome en un partido de fútbol la semana antes de un torneo de golf. ¿Cómo? Entonces dije que prefería el golf y no el fútbol. Claro, sí, es muy diferente, ¿no? Lo que necesitas como entrenamiento de respaldo para el golf, que con el soccer, los ligamentos y, ¿no? Las torceduras, los esguinces. Y este, y obviamente tú usas del pachuca, pero... Sí, mira, yo soy fan de mi familia. Hoy me toca ser del pachuca porque, bueno, nací con un escudo del pachuca en el corazón. En el tuzo hospital, y le daban una tuzo mamila y unos tuzo pañales. Pero bueno, como decía Pablo, soy de Zacatecas, por supuesto de talleres en Argentina, y donde quiera que mi otro hermano termine jugando en Uruguay, también... Oye, uno de sus hermanos es portero y va a Mineros, ¿no? Va a Mineros. ¿Y el otro hermano? Y el otro está viendo equipos en Uruguay, creo que está entre dos o tres equipos, están viendo ahí a cuál, y es medio. Ah, muy bien. Estaba en el Puebla y ahorita se va para allá. Así que... O sea, los tres hermanos deportistas de alto rendimiento. Nos tocó verlo jugar, delantero, ¿verdad? Sí, medio, medio ofensivo. En partido de Copa, sí. En partido de Copa, alto, va bien por arriba. ¿Y a lo representas? No, no, no. Saqué una radiografía, ¿no? Haces bien. Como mi labor periodística. María, mencionabas que esta parte, de pronto, extradeportiva, a veces pesa, ¿no? La cuestión familiar, el no tener a la familia cerca, a los hermanos, esa convivencia que siempre es un acento muy particular para tener éxito en el deporte. Pero también agregabas que con los bastones estás muy bien. ¿Habrá algo que afinar, algo que te llame la atención de cara a los compromisos que se vienen en tu calendario, en tu pod, en tu driver, etcétera? Sí, bueno, yo creo que la parte familiar y la parte de la cabeza he logrado solucionarla por el momento. El estar en mi casa estas semanas me ha ayudado mucho. Y, bueno, como te decía, he estado preparándome mucho físicamente y también técnicamente he trabajado mucho los fierros y los aproches un poco más cortos. Nada, para ser un poco más agresivo y poder darme más oportunidades de Verdi. Y, bueno, he estado trabajando muy fuerte estas tres semanas para poder lograr eso. ¿En qué campo estás entrenando? Ahorita en el viejo y glorioso club de golf Pachuca. Está bueno. ¿Son 18 oyos o son 9? 9. 9. Y de milagro. Oye, ¿y hay jugadores del Pachuca que se hayan metido al fútbol? Digo, al golf. Al golf sí. Sí, ahorita Guzmán juega y Omar González, son los dos que he visto jugar. Ya. Y, bueno, ahí está. Pero está curioso ver a González jugar golf porque parece jugador de básquetbol. Gigante, sí. Jugando golf debe ser curioso. Pero eso no nos cae tan bien hoy. O sea, no, omítelo en sus comentarios. Porque ayer no nos cayó bien. Ya luego contuso si nos va a caer bien. Oye, María, pues desearte que vengan, venga el regreso que sé que lo vas a tener. Sí. Ya más o menos arreglaste todos los temas. Sí, la verdad que estoy, estoy. El homesick ya lo voy a hacer. Ocupándome en cada una de las cosas. Ya no estoy preocupada porque supe identificar lo que estaba faltando, lo que me estaba sobrando. Y, bueno, estoy lista para empezar el verano. Muy bien, María. Pues te deseamos toda clase de éxitos. Ahí te estaremos siguiendo muy de cerca para que, pues ojalá logres colarte a la LPGA donde estamos viendo las tailandesas, que qué tal, las chinas, las coreanas. Gaby López ahí va, Ale, de repente participa, pero pues ya nos surge. Vas a acabar tu carrera, ¿no? El plan es terminarla. Sí, mi plan es, me faltan dos años de escuela, los quiero terminar. ¿Qué estudias? Administración de Empresas Deportivas. O sea, le andas futureando para que, digo, ya cuando ustedes ya... Bueno, hay que cuidar la herencia. Es una verdad, que vayas allá a la vecina de Tuzos. Muy bien, o de talleres, o de mineros. El que venga, yo... ¿Hay dónde? Ah, como son Andrés y Chucho, están pensando en una franquicia de la MLS allá. Muy bien, María, pues mucho éxito. Muchas gracias. ¿Las calificaciones? ¿Eh? Bien, ahí están. Le hizo como chabelo, ¿eh? ¿Las caliqué? Más de seis, Pablo, es soberbia, ¿no? Vas pasando todo. No, no, voy bien, voy bien. Este semestre me la vi complicada, pero cerré muy bien. No volaste ninguna materia. No, 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 me corren de la escuela. Bueno, muy bien. Sí, así que estoy bien con todo. Qué bien, pues bienvenida y que sigan los éxitos. Gracias, un gusto. Gracias por estar con nosotros.